¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es Lost Ark. Y antes que nada, perdonar si tengo la voz un poquito más rara de la cuenta, pero es que acabo de salir de un pequeño resfriado y todavía tengo la nariz y la garganta hechas polvo. Pero bueno, vamos a seguir y ya estamos enfrente de la mazmorrita que nos tocaría en cuestión. Está aquí el NPC supongo que para darnos la misión de la mazmorra, si no, no estaría aquí al lado. Y en el vídeo anterior comenté que seguramente dejaría el juego para cuando saliese en la versión europea porque me está dando muchos lagazos y la sincronización del juego con el audio y con la cámara, sobre todo con la cámara porque la cámara ya se hace inaccesible. O sea, la cámara se me congela, el audio se ralentiza o el juego se ralentiza y entonces no coordinan. Y esto para mí es un problema porque no me gusta hacer vídeos con el audio descompensado. Pero bueno, en el vídeo anterior comenté que seguramente lo dejaría para la versión europea que yo supongo que no me dará estos problemas de lag porque el juego se ralentiza con mucha facilidad. Pega unos lagazos que da gusto. Me ha comentado Valorel que eso es porque estoy jugando en un proxy lejano, ¿vale? Es verdad, yo estoy jugando con una VPN y es normal. Así que en la versión europea tendría que ir mucho mejor. Por favor, quizás en vez de dejar de subir cosas del juego o vídeos del juego, lo que haré será subir pequeños fragmentos de mi pequeño, bueno, del adelanto que yo voy haciendo en el juego para que vayamos viendo cómo se van haciendo las cosas, ¿vale? Eso quiere decir de que si yo descubro cómo se mejoran los equipamientos y demás, las armas, equipo, pues lo subiré y no habrá ningún problema con que esté la voz ralentizada un poco porque es todo para explicar las cosas. ¡Hostias! ¡Vaya mierda de loot! ¡Vaya mierda de loot! Dan, aquí, joder, ¿solo un sombrero? Bueno, pues vale, pues solo el sombrero. ¡Joder, macho! Otras veces dan cosas mejor, bueno, dan varias cosas. Te puede salir una o dos de cuatro o cinco, pero ¿una sola? ¿Cómo se nota que aquí ya está la crisis económica, eh? ¡Joder, mira! ¿Y esto? ¡Hostias! ¡Qué guapo! ¡Hostias, qué guapo! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Todo el bambú! Esto está muy chulo. ¡Ah, toma por culo! Vale, tengo que hacer... ¡Eh, eh, eh! ¿Esto qué? ¿Esto qué? ¿Por qué me ha salido a mí esto ahora? ¿A qué le he dado? ¿A qué le he dado? Coño, ¿aquí se puede romper todo o qué? No vayas tan rápido, anda. ¿Aquí ha dado a alguien? Sí. Perdonad, pero como ya he dicho, he estado malo y tengo la garganta que parece la suela de un mochilero. Está raspatela. Vale, fuera. ¿Aquí me darán algo? ¡Eh, eh, eh! ¡Oh, toma! ¡Uh! ¡Qué bien, qué bien, qué bien! ¡Oh, eh! ¡Cómo han caído! Esto lo tengo que romper. Vamos a romperlo todo. Venga, en plan... En plan depredador en la película. Vamos a ver... ¿Aquí qué tengo que hacer? Eh... Escudos de... Vale, ¿estos se pueden... reventar? No. Esto no sé lo que hay que hacer aquí. Ahora vendrán todos a por mí, seguro. ¿No? Eh... ¡Eh! 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 ¡Quietos, paraos! ¡Quietos, paraos! ¡Venga! ¡Pom, pom, 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 pom! ¡No! ¡Apunta, apunta, apunta! ¡Apunta para arriba! ¡Apunta! ¿Qué es lo que hay que hacer aquí? ¿Qué es lo que hay aquí? Ah... Estos no... Vale, estos son... ¡Uf! Pues, menos mal que he puesto las torretas y he estado ahí un poquito más ágil de la cuenta. Si no... ¿Por qué se pueden romper tantos árboles fuera aquí si no lleva a ningún sitio? O es que alguno ocultará Alguna plantita o alguna fruta de estas No lo sé, espérate, espérate Mira, 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 mira Mira como la he visto de refilón Mira como la he visto de refilón Pues bien Seguimos O sea, una ninja Otoma, ninja, a tu casa Vale, tengo que matar A 33 y llevo solo dos Joder Oh, oh, oh Mira, 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 mira Voy a poner aquí uno Aquí otro Porque van a venir todos para mí, verá Es que lo sabía, es que lo sabía Venga ya, hombre Es que lo sabía Pero vosotros creéis que yo me chupo el dedo, hombre Si se os ve venir de lejos Mamones Mira, igual esto, verá Ahora pongo aquí la minita Venga, por favor, vaya Hostia, vaya lagazo me ha pegado Vaya lagazo me ha pegado Hostia, este Este es chungo Hostia, hostia, que Que me peta, que me peta Este Ven para acá, ven, para acá, ven, ven Ven para acá, ven, 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 ven Vamos por aquí Venga Eh, clean, pero por aquí tienes que Ah Que pena Que pena de que el juego No te permita rotar la cámara Porque hay algunas veces que Ian Bunch Que coño es esta, a ver No sé, a ver Para los más Jóvenes de aquí No sonará Pero Los que tenéis ya una cierta edad En juegos No, no de este estilo, vale Un segundito, vale Porque Tengo la garganta, joder He hecho una mierda Un segundito Perdonad, vale Voy a beber un poco Porque tengo la garganta Asperísima Perdonad, chicos Menos mal Que ahora mismo No me estáis viendo El careto Porque No solo estoy tociendo Es que tengo los ojos Hasta llorosos De lo que me pica la garganta Y Intentar no toser Mientras estoy grabando Pero ya es imposible Vale O sea que Perdonad Pero Soy humano Me pongo malo Como todo el mundo Y es lo que hay Lo que estaba diciendo Es que para los que estáis Muy jóvenes El juego que voy a comentar ahora No sonará para nada Pero El ir por los tejados Y todo esto de aquí Me recuerda mucho A un juego que salió En la En la Playstation 1 Después salió a la 2 Y a la 3 y demás Que es el Tenchu Un juego de ninjas Joder O termino el juego O me muero en el camino Una de dos Esto me dará algo Un mojón para mí Veneno No, me ha puesto veneno Veneno Me ha puesto El device Ay, ay, ay Joder Joder pues Me han linchado bastante Me han linchado bastante Vamos por aquí Vale Voy a tirar un poquito Para allá A ver si Resulta de que Me van a seguir saliendo Vale Ya estoy aquí Ahora me vendrán Por aquí más Supongo Tiro esto Porque me van a venir Por aquí seguro Ahí va Que ha sido Que va a venir Joder Ah, mierda Pero que coño Joder Macho Como es posible Que yo tenga aquí Espacio De sobra Como es posible Que esté aquí Un enemigo Aquí otro Yo esté por aquí Rodando Y me haga Bodyblock Como es posible A ver la mamorra Hostia esto Ya me queda Madre mía Ey Tiene que estar aquí Oeste Coño Muérete ya Bien Seguimos Si dejo de hablar Y de moverme Durante unos segundos No penséis Que me he muerto Ni nada Vale Solo que me estoy Alejando Del micro Para que no escuchéis A un señor mayor Echando las higadillas ¿Por qué habrá tantas mierdas De esta para romper Si no dan nada? Venga 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 Hostia 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 Quieto Para Quieto Hostia ¿Y este? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas muchacho? ¿Dónde vas? Que me he equivocado Que me he equivocado Toma Te lo has comido ya Madre mía ¿Otra frutita? Pongo para aquí Pongo para aquí Da igual comerme las hostias Me da igual comerme las hostias Lo que importa es Poner las torretas Hostia Lagazo Lagazo del 15 Cojo la frutita A ver Hostias No me queda nada No me queda nada Muchacho Es por aquí ¿No? Por aquí Por aquí A reventar Vale Ahora se me presentan aquí Tres puntos Toma Son blanditos Son muy grandes Pero son blanditos ¡Ey! ¡Ah! 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 ¡Que me mataron! Coño Si es que me han hecho Un buka ¿Qué? ¡Joé! Las torretas Vamos Que no sepa ¿Qué coño Pongo torretas ahí? Os vais a cagar ahora Ahora sí Que os voy a cagar Ven aquí Espacio Espacio cerrado Termópilas Venga termópilas ahí Toma Toma Fantasma de mierda Os voy a quemar el estoplasma Toma Venga torretas aquí Dios ¿Cuántos salen de aquí? La botón Me puedo reírte Dios ¿Cuántos salen de aquí? Pues que esto es un respawn Uh A ver Esto es un respawn Hombre Esto es un respawn Tengo que matarlo ¿Ves? Sale Ahí va Salen 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 Es esto Es esto Es esto Ahí va Tengo que romper Las mierdas De los jarrones Para que no Hagan respawn Los bichos estos Fuera bichos Venga Exterminación Ahí va bien Ajá Mira Hostia ¿Y esto qué es? Vale Esto voy a subir ahora ¿Vale? Porque me queda uno Aquí abajo A tu casa Venga Hostias Son duritos ¿Eh? Vale Y aquí Ah vale ¿Qué coño es esto? Ah vale Vale Pues voy a subir A la parte esta de aquí De la izquierda Porque esto No me había fijado yo Bueno No sé lo que hay Pero no hay camino ¿Vale? ¿Qué vas? No hay camino ¿Veis? Es una Ah mira Frutita Muy bien Muy bien Muy bien Otra frutita más Perfecto Perfecto Por aquí Hostias Dos Oye Oye pues Esto sí que es perfecto ¿Eh? Ahora para que me suban Otro punto Venga Ah pues no Pero bueno ¿Qué coño? ¿Qué coño me ha salido aquí? Habría sido yo Que le he dado Sin querer algo ¿No? Oye pues Dos frutitas En un mismo sitio Muy bien Muy bien Coño Joder Con la cuesta Tío Macho Hay veces Que el personaje Se queda bloqueado En un sitio Por la Por la distribución Tan rara De terreno Pues Ay A ver si consigo Terminar el vídeo Sin que me dé Un chungo Bien Ya voy a tomar Pociones Porque estoy En la mierda Bueno Casi 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 Vaya risa Más Malroyera Aquí el que tenga Tiempo Aquí el que tenga Tiempo Para hacer La mazmorra Vale Se puede dedicar Yo ¿Por qué tardas Tanto en girar La puta Metralleta? En serio Macho Este personaje Está muy guapo Ya lo he dicho Veinte mil millones De veces Pero Es Mira 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 Lo que tarda En girar Te comes Cuarenta mil Hostias Y es que encima Muchas veces Tú tienes El cursor Aquí arriba Y está apuntando Para allá Y sigue apuntando Para allá Esto tienen que Corregirlo Porque si no Joder Mejor que te cambies De personaje Porque este Para apuntar Es una auténtica Mierda Hará mucho daño Pero es una auténtica Mierda Para apuntar Esto lo quitamos Vale Voy a probar Las granadas Vale 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 Joder Joder Macho Cuantos van A venir Voy a dar La vuelta Por aquí Que los mate La bomba Que la toma Por culo Venga A ver Por aquí Hay algo A ver Aquí me da Para subirme Aquí arriba Que tiene que haber Algo por aquí Digo yo Eh Eh Aquí más Descender Días A ver Un segundo No pero Pero por qué Me manda aquí arriba Si ni nada A ver Vamos a ir por aquí O si algo Pero yo no lo veo No sé Supongo 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 que será Supongo que será Para Para escapar De los enemigos Y cosas así No sé Me parece muy raro Que esté esa zona Ahí Que no se pueda Vamos Que no sirva Para nada Bueno Para nada Que yo encuentre Vamos Pero ¿Dónde vas Muchacho Dónde vas Que te estoy Apuntando aquí abajo Te cago en la leche Guillo Para manejar Al personaje Vale Ya está Venga Por aquí Ni nada No A por culo Uh Madre mía Venga 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 Hay unos pantaloncitos Ahí guapos Que me han salido Vale Estas no se mueven Mucho de ahí Así que Vamos a evitar Mientras se recargan Las Los cooldown Vale Que se me quiten Los cooldown Ahí va Ahí va Venga Torretitas guapas Ahí Venga Ahí Que hagan Su Su cometido Que para eso Las tengo Las torretas Por aquí Ahí va Vamos a reunirlos Vamos a reunirlos A todos Y ahora Va Ponemos bombita Por aquí Y que se vayan Acercando Mientras se me rellenan Los cooldown Ahí va Y no me han hecho Mucho daño Está bien Está bien Otra frutita Por aquí A ver Si se me pone Aquí otro puntito De legado Pues No Oye Pues Poca broma Que hayamos Encontrado Tres frutas Tres frutas En esta mazmorra Poca broma Bueno Bueno Ya tenemos Aquí enemigo Chulo ¡Ey! ¡Hostias! Lo vean, ¿no? Oh, eh Vale, ahí, ahí, ahí Vale, vale, vale Ya tengo Mi última Ya tengo mi última Vamos a activarla Y vamos a darle caña Mira, 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 mira ¿Qué coño es esto? ¡Hostia! ¡Mira, mira, 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 mira cómo hace esto! Mira cómo hace esto ¡Oh, eh, ah, ya, ay, 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 qué me ¡Hostia! ¡179 de vida! ¡Su puta madre la última y esta! Es que, es que te deja vendido Te deja vendido No, esto no, esto no La última y esta te deja vendido Porque estás quieto ¡Buah! ¡Hostias! ¡Man comió el culete! ¡Eh, quieta para! ¡Quieta para, bicha! Vamos a ver Ponemos aquí La granadita No Es que es muy difícil Que se la coma esta Me cago en ese puta Que ha mamado Y encima apunta para otro lado Me cago en ese puta Que ha mamado, tío ¡Eh, eh, eh! ¿Qué hace esta? ¿Qué hace esta? Me voy a alejar Todo lo posible Vale Vamos a correr un poquito Ahí va Bien, bien, bien La ultimate que tiene este personaje Es una pasada Vale, me han dado el sombrito La ultimate que tiene este personaje Es una pasada Cuando Cuando vas con más compañeros Que se lleven el agro Porque si tú Eres el único personaje Que está jugando En una mazmorra Y por ende Eres el que tiene todo el agro Porque eres el único que hay Te vas a comer Todas las hostias del mundo ¿Y qué pasa? Que Estando estático Tú puedes seguir haciendo daño Pero en el momento Pero en el momento que a ti Te estuneen Eh, teniendo la ulti activada Te vas a llevar Todas las hostias del mundo Y Eh, te van a bajar la vida Mucho más rápido Sin embargo Eh, esquivando y demás Pues Tienes más probabilidades De Eh, de que no te maten Vamos a ver Inventario Esto me lo pongo Y esto me lo pongo Y ya me ha subido el personaje Bastante Bien Esto vamos a eliminarlo Desmantelamos Ok Esto lo ponemos aquí Bien Y Vamos a salir ya De la mazmorra Adventure Coleccionables Viaje Músicas Eh, ostias Vale, está Bien Pues salimos de la mazmorra Y una mazmorra Más completada Eh No ha estado difícil Es curioso Que Que me hayan matado Bueno Esta El El boss este Ha estado Casi casi a punto de matarme Me ha dejado en 174 de vida O sea Que Que Agüita Eh Porque Se hace complicado Pero bueno Me ha matado A punto de matar Simplemente Por la ultimate La ultimate Que No A esta Me gusta mucho Porque es una ultimate Bastante Eh Chula Vistosa Está muy bien Que tenga un cañón Pero Creo que no es para mi No es para mi El estar Estático En un sitio Y más Cuando estoy jugando Solo Que no tengo Quien me respalde Y la mazmorra Ha estado bien Pero es curioso Que Me hayan matado Bueno chicos Perdonad Pero me ha entrado Un pequeño ataque De tos No pasa nada De hecho Eh Os agradezco A todos Que hayáis llegado Hasta el final Sobre todo Porque durante todo el vídeo Ha estado tosiendo Pero bueno No pasa nada Eh Cosas Que nos pasan A los mortales Y bueno Lo que estaba diciendo Es que Resulta Cuanto menos Curioso Que Que un boss No represente Eh Un gran peligro Pero Pero un enemigo Normal y corriente De la mazmorra Un enemigo Random Cualquiera Pues Si te consiga matar Aunque sea por Por número Es cierto De que De que te vienen Muchos Pero También es cierto De que Aunque te vengan Diez El daño De los De los enemigos De la mazmorra Está bastante Elevado Está bastante Elevado Comparado Con el equipo Que te van dando Por el camino Porque de hecho Eh Todo el equipo Este Está muy bien Y demás Pero Es equipo Bastante Mierdoso En cuestión De defensa Y cosas así Comparado Con el daño Que hace los enemigos Eh A medida que vamos Avanzando En las mazmorras Te van dando Equipamiento Peor O sea Mejor que el que tienes Pero mejor Eh Por muy poco Y sin embargo Los enemigos Que van pasando Mazmorra Mazmorra Eh Tienen un aumento De daño Bastante Significativo Así que Lo más Eh Razonable es Cuanto antes Cuanto antes Se pueda Mejorar el equipo Lo más rápido Posible Oe Ay Bueno Voy a despedir El vídeo Porque Estoy Eso ya Polvísimo Tengo los ojos Ya llorosos De querer Seguir hablando Pero Lo que me sale Es toser Así que Lo siento mucho Ay Madre mía Bueno chicos Perdonad Ya mañana Supongo que estaré Mejor Así que nada Nos vemos en el Siguiente gameplay Muchas gracias Por seguirme Y hasta la próxima